¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume. El día de hoy, hermanas, les traigo un video que se van a morir, se les va a ir el calzón para abajo porque no saben al invitadaso que traigo, comadres. Me fui a las Coreas y yo dije, yo no me vengo solada ya. Entonces me traje a un coreano que me va a ayudar a platicarles acerca de lo que está pasando con la comadre fiel. Porque todos ya sabemos, la fiel ahorita anda, mire, trabajando como nunca. Entonces, sin más ni más, les voy a presentar a Lucas. ¡Hola! Pues él es Lucas, él también tiene un canal de YouTube. Mucho gusto, me llamo Lucas. Mi nombre coreano es Lee Joon-hyeom. Pues yo viví en Colombia y Nicaragua y El Salvador, así que aprendí el español. Pero es la primera vez que vengo a México. Me di cuenta de que no me gusta tanto México. Solo amo México. ¡Yeeeh! ¿Cómo, comadre? Me iba yo, dije, me paro, ¿no? A mí no me van a insultar en mi programa. Y dije, me paro, con permiso, agarro mi cámara y me voy, ¿eh? Sí, en serio, amo México, amo México. Obviamente me gusta mucho Colombia, Nicaragua y El Salvador, pero no sabía que me iba a gustar tanto México. En serio, en serio. No, no estoy diciendo por qué estoy en México. La verdad, me gusta mucho. Al rasgo sale en un video colombiano y va a decir, no, amo Colombia. Hace como cuatro o cinco meses abrí un canal de YouTube. Pues eso, yo trato de mí mismo y como viajo por Sudamérica y yo viajo desde Cuba hasta Brasil. Entonces yo hago el video sobre mi viaje. Ok. Ok. Antes de que empezáramos a grabar y antes de todo esto, platiqué con Lucas y le pregunté si no le molestaba que le dijera hermana o comadre o hacer esto. Como que, ajá, ¿ya saben cómo es Shiro? Entonces él me dijo que no había problema. No vayan a creer que yo soy una loca y respetuosa que nada más le empezó a decir así. ¿Por qué sí, hermanas? De hecho, ¿quién quería hacer primero R? Porque él no puede hacer el... A ver, intenta. Oh, pero ve mejor, ¿no? Ya te sale mejor. Porque cuando grabamos Story por la primera vez, yo solo hice nada más y después tú sonaste. Bueno, hermanas, pues el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de la comadre Ciel. Él nos va a platicar más adelante la importancia de Tony Wan y vamos a estar como echando el chisme aquí un ratito, ¿vale? Bueno, porque resulta que el día jueves, mientras nosotros andábamos paseando en el centro de la ciudad, se anunció que Ciel va a sacar un nuevo álbum. La comadre nos tomó por asalto a todos porque nos posteó un video del adelanto de su nuevo álbum en Instagram. Entonces la señora Ciel pertenecía a WG Entertainment. Y YG la metió en la bodega, la olvidó, porque dijo que la iba a hacer debutar en Estados Unidos, pero nunca más volvimos a saber de Ciel. La señora estaba olvidada y en Corea la atacaban mucho porque se había ido a Estados Unidos a hacer su carrera musical. De hecho, muchos internautas coreanos le dijeron que si tanto le gustaba a Estados Unidos, que se quedara en Estados Unidos. Y pues la comadre ni tarde ni perezosa sí se quedó un buen tiempo viviendo de ese lado. El jueves nos adelantó en su Instagram que va a sacar un nuevo álbum con seis canciones, hermanas. Seis canciones. Después de no darnos nada, porque no nos había lanzado nada desde Hello Bitches y Lifted. Ahora la comadre no una, seis canciones. Así que hay que estar preparadas. A nosotras no nos van a ver la cara de estúpidas. Ni mucho menos vamos a dejar que YG Entertainment le tumbe el evento a la comadre Ciel, porque también ya anunció YG que Blackpink va a sacar nuevo lanzamiento durante el 2020, como en los primeros meses. Yo siempre le he dicho así, el comadre ya salte de ahí, porque ahí no te quieren. En esa agencia YG Entertainment no la quería. Entonces le dije, comadre mira, ¿sabes qué? Agarra tu tacón, tu peluca y vete, porque ahí no te quieren. Ahora, dinos qué es lo que sabes de 21. 21, no 21. Pues antes de salir 21, la imagen de idoles, mujeres, eran muy mujer, mujer. Muy girl generation. Muy, así es, como girl generation y qué más? Cara. Cara. Wonder girls. Wonder, wonder girls, como eran muy girlish. No. Pero a partir de que salieron 21, empezaron a cambiar la imagen de idoles, de mujeres. Entonces, ¿sabes la canción primera? La primera canción de 21? Fire. Fire. Entonces, de hecho, excepto Sanderaba, las otras tres mujeres no son tan bonitas. Bueno, vamos viendo, vamos viendo, porque la Ciel está bonita. Ciel se volvió, o sea. Bueno, sí, porque por la primera vez, por la primera vez, ningún coreano le decía que era bonita. Ningún coreano. Porque esta, ¿qué? Ella estaba nombrada por su capacidad, o sea, habilidad. Como que es un rap. Ajá. Ok. A los coreanos solo les gustaba Sanderaba nada más. Es muy bonita. Ajá. Y, ¿cómo se llama? Gong, ¿cómo se llama? Una chaparra? Minji. Minji. Gong Minji. Gong Minji, como que, como ella baila súper bien. Entonces, ella fue muy nombrada por su baile. Ok. Y Ciel, Gong Minji, Sanderaba. Y Park Bom. Park Bom canta súper bien. Uy, sí. Park Bom también tiene una cara muy... Operada. Operada. Entonces... La atacaron mucho cuando se operó, la criticaron mucho. Ah, mucho. Porque además no le quedó bien la operación. Como que le hicieron algo malo a la comadre ahí y sí se ve medio raro. Por eso, la primera imagen de 21 fue muy fuerte. Como su canción, Fire. Fire, sí. ¿Cómo se canta? No, ese es... No, ese es... Esa es a YAM The Best. Negache, chalaka. Esa es a YAM The Best. Fire. Ahorita la buscamos, hermanas. No, no pasa nada. A ver, ¿quién la encuentra primero? Fire. Ya me ganó porque trae internet coreano. Y el de acá de México es bien feo, hermanas. Bien lento. 21. Ay, te gané. Ay, anuncio. Yo gané. Porque yo uso YouTube Premium. Ok. Coreano reacciona a 21. Bueno, o sea, sí, era bonita. Sí. Pero ninguno coreano pensaba que era bonita. Es que viéndolo ahorita, en este punto decimos, sí, era bonito. Pero en aquel momento, la moda era muy distinta. Sí. Le gustaba más mujer, mujer. En ese momento, Girl's Generation estaba como en lo más alto porque había sacado G, Genie. Así es. Entonces, era como el estereotipo del grupo femenino. Tenía que ser como ellas. Así es. Y llega a 21 con una onda urbana, con unos peinados bien raros, música bien extravagante, su ropa. Y claro, llega a romper con todo lo demás y las comadres coreanas quedan locas. Entonces, a partir de 21 se cambió la imagen del grupo. Por ejemplo, 4Minute también fue muy... Ah, 4Minute. Sí, al final terminó teniendo mucha la influencia de 21. Ahorita Blackpink tiene mucha influencia de 21. Todos ya sabemos que 1G Entertainment no la quería. Le puso stop a su carrera. Ya no sacó más música, ya no promocionaba. Sí, él en varias ocasiones le preguntó a Jang Hyun-suk. ¿Qué pasó? Jang Hyun-suk. Que es que ya me corrigió el otro día. Porque dije Gohara y me dice, no, no se dice Gohara, se dice Kuhara. 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 Y Jang Hyun-suk no le contestó. Y entonces, todos los fans extranjeros estábamos muy enojados. Porque para todos los fans de Latinoamérica, si él la queremos mucho. O sea, yo a la comadre la quiero demasiado. Y si él formó parte muy importante de la segunda generación del K-pop llegara a Latinoamérica. Esta suite también. Ah, y a Estados Unidos. Ah, ah. Entonces, por eso es que CL es muy importante. A CL la queremos como una Oni. Yo solo sabía que BTS y EXO, BLACKPINK, THENY, esos ídoles eran famosos. No. No sabía que CL era famoso. CL, 21, Super Junior fue el primer grupo de K-pop que vino a México a dar un concierto. Y también Girls' Generation influyó mucho para que todos los grupos desde Wonder Girls, Kara, Tiara, Girls' Generation, 21, 4 Minutes, After School, Girls' Day, EXO, CM Blue, hicieron que el K-pop lograra entrar al mercado a Latinoamérica, a Europa, a Estados Unidos. Como que fueron los primeros en empezar a abrir y vino BTS y EXO y entonces lo que era así, ahora es así. Ajá. O sea, ellos están reforzando más el K-pop. Y por ellos es que el K-pop ya está en Billboard, en los Grammys. Estoy aprendiendo K-pop de Chilo. Sí, porque no habíamos platicado de K-pop. Cuando nos conocimos hemos estado platicando de otras cosas y realmente de K-pop no hemos platicado. ¿Por qué? Pues, pues, como que no. Porque Lucas viene a conocer México, a conocer la gente y pues no voy a llegar. Y yo de imprudente a preguntarle, oye, comadre, ¿qué? Cuéntame de K-pop. Pues, no. Tampoco hay que ser obsesivas porque ustedes son muy así. Y ahorita ya las vi dejándoles sus comentarios aquí de que es muy guapo, de que se quieren casar con él. No, hermanas. Él está viajando. Y pues, eso es todo, comadre. Realmente me gustó mucho conocerte. Ajá. Me encantó. Y pues, no sé, hermanas. Saben que yo estoy bien tonto, entonces yo no sé ni qué decir. Él me atendía súper bien. Y pues, diferente a cómo se ve. Cuando estamos en persona, él es muy tranquilo y bien educado y muy amable. Entonces, me hacía sentir muy cómodo y me llevaba a buenos lugares y hizo todo lo posible para que yo tenga buena imagen. Y entonces, estoy muy agradecido y siento muy honor grabar con Chiro no Yume. Entonces, y además, entonces, sigo practicando. Y además, y cuando estoy solo, se me pegó a practicar como hermana, girl, esas cosas. Y hay veces hablamos, y qué, qué. Ok. Ok. Ajá. ¿Saben qué? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Oigan, no sean culeras. Si les sale algún anuncio o culera, es como... No seas malvada. Mala. Mala. Ajá. No seas... Pero si les sale algún anuncio, veanlo, comadre. Espero que él vaya a Corea para yo recibirlo y... Y vengarlo lo mismo. Ah, vengarme. Ah, ¿por qué? ¿Qué te dice? Por eso. O sea, la amabilidad. Ah, ok. Yo creí que te había hecho algo malo. No, hombre. No, hombre. Si no, al rato no me las quito de encima. Va a decir, comadre, maleducada. Y aquí abajo en la caja de descripción, les voy a dejar el link al canal de Lucas porque hace videos muy buenos, hermanas. También les voy a dejar su Instagram. Y pues nada, hermanas, suscríbanse a los dos canales. No sean malvadas. Váyanse a suscribir, córrales. Muchas, muchas gracias, hermanas. Eso ha sido todo y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Adiós.